¡Hola! Estamos cambiando de semestre y eso se nota mucho en la UMH, sobre todo los estudiantes, que son los protagonistas de este informativo. Ahora les decimos por qué. ¡Empezamos! Un gin tónic que se puede comer a cucharadas, unas palomitas con chocolate a la menta o un tiramisú para celíacos. Son algunos de los productos que competían en la Jornada de Desarrollo e Innovación de Nuevos Productos Alimentarios celebrada en el Campus de Desamparados. Quieren saber cuál ha sido el ganador. Dentro vídeo. Y este es el Gin Suite, el producto que ha obtenido el primer premio del concurso New Food, dotado con 300 euros. El jurado, después de probar cada una de las propuestas y de escuchar las presentaciones realizadas por los alumnos, no lo ha tenido nada fácil. Este no es un concurso gastronómico, sino de innovación alimentaria y entran en juego otros muchos factores. Se ha evaluado el grado de innovación, el grado de dificultad técnica, también se ha evaluado desde el punto de vista del marketing, la adecuación a las necesidades de los consumidores, el plan económico y también se ha evaluado también la presentación, así como la venta y los envases y embalajes que han presentado los alumnos. El premio especial, también de 300 euros, otorgado por la empresa Confeccionary Holding, ha sido para estas palomitas recubiertas de chocolate y menta. Sus creadores las han bautizado como Mint Pop y está destinado a un público adulto que busca aperitivos dulces pero sanos. Es un snack 100% vegetal, apto para todos los grupos, sin colesterol, sin grasas trans, sin adición de colorantes ni conservantes. La cita con el jurado era a las diez y media, pero desde buena mañana en la EPSO había un trasiego de día de fiesta. Los cinco equipos participantes se afanaban en recoger sus productos almacenados en los frigoríficos. Había que vestirlos, decorarlos y dejarlos en perfecto estado de revista para que al jurado también le entrara por los ojos. Y luego convencerlos de la bondad y originalidad del producto con presentaciones así de creativas. Este es el vídeo promocional de otro de los productos presentados, la salsa de turrón. Y no descarsen de encontrarse pronto en los supermercados este tirabisú apto para celíacos o estos aperitivos de cereales rellenos de mermelada de granada y chocolate con leche. Creo que es llevar la universidad y el estudio a la vida real. Es los pasos previos que vemos muchas veces en los supermercados y en lo que vamos a consumir dentro de un poquito de tiempo se está gestando dentro de las universidades. Todos estos productos se han elaborado durante las prácticas de la asignatura Desarrollo e Innovación de Alimentos. Investigación y Tecnología al servicio de lo que reclama la industria alimentaria. Ha comenzado el periodo de exámenes del primer cuatrimestre y las bibliotecas de la UMH están llenas a reventar. Hay que madrugar para encontrar sitio en alguna de las 5 que hay en nuestra universidad y en las salas de estudio 24 horas. Hoy nos vamos a las bibliotecas. Esta es la zona cero de los estudiantes en época de exámenes. 440 plazas en la biblioteca del edificio Altavix en el campus de Elche y ninguna libre. Conseguir silla aquí se vende muy caro estos días. La biblioteca generalmente su uso está siempre overbooking, siempre está lleno. Lo que pasa es que en periodo de exámenes creo recordar que tenemos 424 plazas entre las dos plantas, la planta de la meloteca y la planta baja. En estos periodos sí que hasta incluso se reservan los puestos, se hace un poco de cola. También la sala de trabajo en grupo están todas llenas. Hacen uso de la biblioteca el resto del año, independientemente de que luego en periodo de exámenes vengan más. La biblioteca del campus de Sant Joan dispone de 194 plazas. Altea cuenta con 214 y Orihuela tiene 466 entre sus dos campus de Salesas y Desamparados. En total, en la UMH hay 1.314 plazas que habitualmente son suficientes para atender a la población estudiantil. No obstante, ahora no dan abasto ni siquiera con el apoyo de las aulas 24 horas, que están abiertas en los campus de Elche, Sant Joan y Salesas. ¿Pero qué piensan los usuarios de este servicio? Lo mejor que tiene el ambiente que tienes a tu disponibilidad, cualquier tipo de libro, revista científica o cualquier cosa, considero que es lo mejor. Tiene una buena capacidad, la verdad es que, excepto las salas de estudios que hay en la parte de arriba, un buen silencio y la gente se comporta. Además te dejan consumir bebidas dentro y comer, o sea que la verdad es que está bastante bien. Y el aire, que quiten aire en invierno y en verano, o sea que lo climaticen normal, que parece que te cambias de hemisferio cada vez que entras. Yo creo que la dejaría así, conforme está, sí. Ya sea en grupos o encapsulados, las bibliotecas de la UMH son estos días un lugar de encuentro para los que quieren estudiar y para los que miran cómo otros estudian. Ya conocemos a los ganadores de la primera fase de la tercera Maratón de Empresas. De las 37 ideas presentadas, 10 han sido premiadas con 1.000 euros. Ahora falta por correr la segunda fase de la Maratón, donde seguirán recibiendo asesoramiento, formación y financiación. Hasta 20 proyectos competirán por uno de los 5 premios finales, 10.000 euros con los que pueden poner en marcha sus proyectos empresariales. Como siempre, hay muy buenas ideas. Hay mucha gente que ha estado trabajando. Las presentaciones son muy notables y muy bien traídas. En el reportaje de esta semana visitaremos el CIO, el Centro de Investigación Operativa de la UMH. Conoceremos los apasionantes trabajos que se están realizando en torno a la sanidad. Nos mostrarán cómo han perfeccionado un catéter que sirve para tratar la hidrocefalia o un simulador único en el mundo que permite a los expertos ensayar, en condiciones muy parecidas a la realidad, las técnicas de reproducción asistida. Nos trasladaremos a Villajoyosa, en cuyo departamento de reumatología han conseguido ahorrar cerca de 250.000 euros en un año al interpretar y estudiar toda la información que los médicos aportan de sus pacientes a una base de datos específica. Y, por último, tendremos el gusto de conocer a Alicia, que es común bautizado a una aplicación informática que sirve para avisar a enfermos mayores de las horas y las medicinas que se deben tomar en cada momento. Les dijimos al principio que en este informativo los protagonistas eran los estudiantes. Y ya lo han visto. Para acabar, queremos ponerle cara a las estadísticas. Sabemos que este cuatrimestre han estudiado en la UMH 153 alumnos extranjeros con becas Erasmus y Destino, pero seguro que no saben qué tal les ha ido. Les vamos a presentar a Daniel y Johannes, que nos han abierto las puertas de sus casas. Y con este reportaje nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós. Bueno, pues elegí España porque era un país que tenía la ventaja del idioma, por así decirlo. Además, me habían hablado muy bien de él y otros compañeros ya habían venido a nuestra universidad. Y con este programa de Erasmus, que está organizado muy muy bien, tenía esta opción de viajar aquí y estudiar aquí y aprender el idioma. Daniel y Johannes forman parte de los 153 alumnos extranjeros que han estudiado este cuatrimestre en la UMH gracias a los programas de movilidad Erasmus y Destino. Su estancia en nuestra universidad terminará después de los exámenes de febrero cuando regresarán a sus países de origen. La experiencia ha sido enriquecedora, pero los inicios nunca son fáciles. Bueno, al principio sí me gustaba la idea. Cuando me enteré ahí en Perú que iba a venir, me fascinaba mucho la idea de venir a vivir solo. Pero los tres primeros días estuvieron bien, tranquilos. Recién había llegado con un poco de jet lag, pero todo normal. Y el cuarto día ya fue como que empecé a sentir un poco de nostalgia, extrañaba a mis padres, quería comer con alguien en la mesa. El primer día fue muy, muy duro porque llegué aquí en autobús y son 29 horas. Y llegué aquí por la tarde y hicimos birpon en un bar. Y el día siguiente fue el primer día de mi curso castellano. Johannes asiste cada día a sus clases de medicina en el campus de Saint-Jean, que por primera vez ha superado al de Elche el número de estudiantes Erasmus. Los estudios de Ciencias de la Salud son los más demandados. Especialmente aquí está organizada muy, muy bien y con los profesores podemos preguntar todo lo que queremos y nos ayudan con todo en el hospital, con las prácticas. Los estudiantes Erasmus que nos visitan provienen principalmente de Alemania, Italia, Polonia y Francia, y vienen a la UMH a estudiar fundamentalmente Medicina, Psicología y Periodismo. En cuanto a los alumnos destino proceden sobre todo de México y Perú y prefieren las carreras de Psicología, ADE, Derecho y Medicina. Nosotros hemos querido ponerle cara a las estadísticas. Daniel, después de sus clases, se enfrenta a la tarea más difícil de todas, mantener en orden su casa. Su peor pesadilla, la plancha. Nunca he planchado mi ropa, creo. Solo una vez para que se seque más rápido un pantalón, pero después no planché nunca. En los próximos días muchos estudiantes extranjeros como Daniel y Johannes nos dirán adiós, pero otros tomarán el relevo. Además de las notas, se llevarán en sus maletas muchas experiencias que no aparecerán en sus expedientes académicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!